Está detenido el tránsito en Tlalpan. ¿Dónde Mero y por qué, Marcos? Detrás de la avenida Insurgente Sur, justo en esa curva tan pronunciada que se forma a la altura de la calle Moneda, es Tlalpan Centro, sobre Insurgente Sur, para quien viene bajando de la carretera de Cuernavaca y va sobre Insurgentes hacia la avenida San Fernando y hacia el Periférico Sur. Se trata de la volcadura de un tráiler tipo nodriza que transportaba siete camionetas, nuevecitas, tipo pick-up, doble cabina, y a la altura de la curva su conductor perdió el control, se subió a la banqueta del camellón, terminó volcado sobre su costado derecho, y esas siete camionetas flamantes Nissan Frontier, destrozadas, pérdida total, estaban flamantes, nuevecitas, pues ahí se acabó todo. Además, derribó por lo menos seis postes, tanto de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, como metálicos del alumbrado público. El tráiler finalmente está volcado sobre su costado derecho, sobre la banqueta del camellón, sobre una barra de piedra, junto a la estatua de bronce de un perro, del monumento al perro callejero, y ahí ya llegó la grúa, y está jalando, arrastrando, intentando incorporar, pues las camionetas destrozadas. Por suerte no hay lesionados, no le cayó a nadie encima el tráiler, ni las camionetas que transportaba, pero el chofer del tráiler, como de unos 35 años de edad, ya fue atendido por paramédicos de una ambulancia de protección civil de Tlalpan, de una fuerte crisis nerviosa. Manelic. ¿Y las camionetas? Sin rapiña. Sin rapiña. Pero oye, ¿qué hacen con esas camionetas que quedan todas? Las arreglan y las vuelven a vender. Como decía Marco Almazán, ¿las tiran al mar? No creo. Yo creo que las rehabilitan, las arreglan, y las que no, las desmontan el uso de refacciones y todo esto. ¿Las desguazan? Sí, sí, sí. Y es seguro también, entonces puede ser una doble ganancia venderlas como del año, guardarlas para el próximo año, es una forma de poder venderlas bien. Uy, qué lástima. De cualquier forma deben estar aseguradas, ¿no? Pues sí, pero eso a mí qué, yo digo, si no habrá oportunidad de comprarlas baratas. Yo creo que a lo mejor buscando, sí. Acuérdate que, bueno, no sé ustedes si leyeron a Almazán, él decía eso. En un mundo donde llegaba tanta la producción de autos, que para no bajar los precios, los aventaban al mar. Y así estamos. Hay compañías que los dejan ahí en grandes extensiones y esperan a que se pudran, se oxiden, se echen a perder, con tal de no sacarlos al mercado y no bajar el precio. Ha pasado con varios, varias veces en la historia y en Estados Unidos. Ahí se quedan los coches echándose a perder, nuevos. No los sacan al mercado, con tal de no bajar. Sí, son... Ay... Quieren todo para el ganador y no... Pues no. Y nos hemos vuelto dependientes de ese vehículo. Pero aun cuando estén asegurados esos autos, el dueño tiene que pagar algo, ¿no? O no, o les dan totalmente la pérdida. No, le pagan un deducible. Ah. Pues no sé. Lo que sé es que cuando sucede un accidente de estos, sube la póliza siguiente. Sí. El que sigue te va a costar más caro. Sí, porque él es de riesgo. Exacto. Pero entiendo que como iban en Madrina, todavía no estaban entregados, asignados. Entonces supongo que debe ser la agencia quien se hace responsable del seguro y entregar uno nuevo. Sí. Claro, claro. Pero ya están asignados, por eso los traen. Es decir, ya un cliente le dijo... Quiero este. Exacto. Sí, porque ahora, bueno, dos o tres casos que conozco, dos, que van, piden un vehículo y se los tardan como quince días, tres semanas en entrega. Ah, quince días. Sí. Qué bonito, qué bueno. Porque hay unos donde llegas y te dices, quiero tal. Ajá, se ríen de ti. Aquí déjenos un hombre, le hablamos en seis meses. Sí, Madeline, pero tú pides un Lamborghini o un Mercedes. Y pues eso sí tarda. No, no, no. Es que hay varios problemas. Mira, la guerra ha detenido el tránsito marítimo y le ha dado prioridad a otras mercancías. Luego, una vez que atraviesa y llega, el canal de Panamá está seco. Están teniendo problemas para cruzar. Ah, bueno, pues le damos la vuelta. Están saturados los puertos en México. Saturados. Están llegando los autos y ahí se quedan. Porque no hay quien los distribuya. No hay madrinas suficientes ni choferes. Y el tren, ahí sí tienes razón, Andrés Manuel, López, Obrador, como lo mataron. No hay en qué distribuir esos automóviles. Y están llenos todos los puertos de entrada de automóviles. Ahí, esperando que alguien los lleve. Y es que también salen muchos otros. Hay que recordar que Aguascalientes, este, bueno, el Bajío principalmente es un gran productor de automóviles. Y hay que sacarlos. También hay que sacarlos porque esos tienen que salir hacia el mundo, lo que producimos. Todo eso se va deteniendo. Hay que agregarle el gran problema que hubo de escasez de chips para computadoras de vehículos durante los años de la pandemia. Y que retrasó hasta uno o dos años la entrega de vehículos y la fabricación. Estaban las carrocerías completamente terminadas, pero no había manera de echarlos a andar. Fue un gran problema para la industria. Ahora los coches todos tienen computadora y chip. Todos. Y hay que esperar ese elemento, Etel. No, no, se ha vuelto un problema. Apenas estamos tratando de normalizar ese mercado.